La empresa HM Azul Sociedad Anónima, dada las diferentes versiones que se han publicado a través de los medios masivos de difusión, se ve obligada a comunicar a través de una solicitada el pensamiento de la empresa. Realizamos una compra real, legal y de buena fe en el año 2001 del predio que actualmente ocupa, con la finalidad de reflotar la producción industrial en azul, obligación primordial que le fuera impuesta dentro del contrato de compra-venta, convalidado por el Consejo Deliberante, mediante ordenanza municipal y que observó siempre fielmente. La solicitada continúa que durante 13 años la empresa trabajó sin grandes inconvenientes, los que comenzaron a partir de los reclamos de índole laboral totalmente desmedidos, al punto de que el propio sindicato del plástico reconoció que sus propias bases no le respondían, por lo que se trataba de un grupo que consideró inmanejable. No obstante ello, la empresa desmiente categóricamente que se vaya a ir de la Ciudad de Azul. La verdadera entidad de estos conflictos y huelgas totalmente ilegales, esconde un cariz político ajeno a nuestra responsabilidad, razón por la cual desvinculamos a estos trabajadores de sus planteles con justa causa, no existiendo conocimiento de un reclamo laboral del ningún tipo por parte de los ex trabajadores. La solicitada continúa que el espíritu que anima el accionar de la empresa no ha cambiado y sigue siendo continuar invirtiendo en Azul a pesar de la situación económica tan difícil que enfrenta nuestro país, razón por la cual llamamos a la reflexión a las personas que antes trabajaban en la fábrica y se encuentran ocupándola, a fin de que depongan su actitud en la inteligencia de evitar mayores consecuencias, no sólo a nivel personal, sino además para la comunidad. La empresa ha agotado todas las instancias de negociación, ha intentado encauzar estos inconvenientes a través de una salida negociada, que atienda los intereses de ambos sin éxito. Por lo tanto, no queda otro camino más que acudir a la justicia, para que ésta arbitre los medios legales a su alcance para volver la situación a su justo cauce. Por lo que esperamos, firman al final, poder reabrir prontamente la planta y continuar con nuestra actividad industrial firmado HM Sociedad Anónima.